Mi cariñito, pedacito de cielo, mi cariñito, eres tú de mi amor Eres la vida, con tu inmensa ternura, mi cariñito, todo eso eres tú Tal vez un día, viviremos un nido, por esta dicha, que me brinda tu amor Mi cariñito, como espero este día, para alegría, de nuestro amor Mi cariñito, pedacito de cielo, mi cariñito, eres tú de mi amor Eres la vida, con tu inmensa ternura, mi cariñito, todo eso eres tú Tal vez un día, viviremos un nido, por esta dicha, que me brinda tu amor Mi cariñito, como espero este día, para alegría, de nuestro amor Mi cariñito, como espero este día, para alegría, de nuestro amor Mi cariñito, como espero este día, para alegría, de nuestro amor